En este maravilloso lugar, en estas playas de Tumaco, tenemos hoy en la cancha un invitado especial, para mí el mejor, y creo que para la mayoría de colombianos, el mejor. En la cancha está Wellington Ortiz. Profe, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y gracias por venir a Tumaco y hacer una entrevista en estas condiciones. Muy lindo, tú miras el paisaje, hermosísimo, una tranquilidad única. ¿Qué siente cuando viene a Tumaco Wellington Ortiz? Mira, yo cuando vengo a Tumaco, es como a cargar energía, y se me viene a la mente la época de mi niñez, de mi juventud, todo lo que viví aquí, lo que pasó, y se me hace que el tiempo no ha pasado, que se me hace que sigo siendo el joven de esa época. En la niñez, ¿cómo era esa niñez de Wellington Ortiz aquí en Tumaco? A ver, la niñez era una niñez sana, donde se podía hacer todos los juegos, compartir con los amigos, jugar en la playa, meterse al mar, hacer todas las actividades que uno pueda hacer en un sitio como este. En la ciudad, pues, no le da a los jóvenes o a los niños tener esa posibilidad. ¿La pelota era normal o la pelota era de trapo? ¿O cómo era, Willy? No, era una pelota que se hacía aquí de caucho, en esa época la tecnología no era tan avanzada, y entonces acá hacíamos una pelota de caucho. ¿Quién te regaló la primera pelota, Willy? ¿Quién me regaló? Oiga, no, no tuve pelota. ¿No tuviste pelota? No tuve pelota. A mi papá no le gustaba el fútbol, entonces no me regaló una pelota, yo no tuve una pelota. ¿Y entonces cómo tu papá, cuando lo ve jugando, cuando niño, ¿qué le decía? No, me decía que no, que me pusiera a estudiar, que no bobeara con eso, y que no estuviera de vago jugando al fútbol, porque eso no me iba a dar para nada, que eso no me iba a servir para nada, que estudiara, que eso sí me iba a dar para vivir y para mejorar mi calidad de vida. ¿O sea que cuando niño tampoco hubo guayos? No, pues guayos. ¿Por si no había pelota? La pelota era con el amigo que llevaba la pelota, había que ponerlo a jugar. ¿Y que era el arquero? El arquero, no, el arquero. No, pero yo de niño, a ver, cuando jugaba, a veces en algunos partidos de niño, entonces me ponía condición, yo para jugar me ponía condición. Yo tenía que a veces, de la mitad del campo no podía pasar, o si no me ponían de arquero. ¿Por qué, Willy? No, porque a veces tenía mucha habilidad. Mucha habilidad, entonces hacía muchos goles, entonces me ponían condiciones. O sea, cuando hacían el famoso pico y pala, pico y pala para escoger, decían, ¡Willyton! Pero fue que de aquí hasta aquí. De aquí hasta aquí, o si no, anda a tapar. Eso es muy bravo. Willy, ¿y por qué? ¿Aquí quién lo lleva Girardot? Bueno, aquí había un cura, que un cura español, Félix, se llamaba Félix, o se llama Félix Escota Aguirre, y entonces a él le gustaba mucho el fútbol, como español, le gustaba el fútbol, y él iba a la cancha, iba a la cancha y nos veía jugar. Entonces, él hizo el contacto, porque tenía unos amigos a Girardot, en Girardot hizo el contacto de que fuéramos algunos jugadores de acá. Fuimos como cuatro o cinco jugadores. Fue Eladio Vázquez, fue Montaño, que jugó en Caldas, y me llevaron a mí, y dos compañeros más. Sí, llegas a Girardot, ¿cómo tu papá te da el permiso, la familia te da el permiso, para ir si no le gustaba el fútbol? Bueno, a mi papá no le gustaba el fútbol, pero entonces había que hacer la vuelta, y el permiso era a través de mi mamá, no a través de mi papá, era a través de mi mamá, entonces era a coger a mi mamá, convencerla y decirle, y ella entonces ya ser asequible, y ella convencer a mi papá, que yo iba a salir a hacer lo que me gustaba. Pero llegas a Girardot, que está muy cerca de Bogotá, pero te devuelve para que te proveen el América, abuelito. De Girardot, voy al América, y me prueban, pero en esa época, América no le paraba bola, a los jugadores jóvenes, no tenía divisiones menores, o sea, era un equipo chico, que se llamaba. ¿Era la Mechita? Era la Mechita, era lo correcto, era la Mechita, entonces no le paraban bola, entonces el técnico que estaba en ese momento, era el técnico encargado, que era Reynoso, Reynoso era el técnico, y era el técnico encargado, entonces él había pasado de jugador a ser técnico, entonces él la prioridad que tenía, era de tener jugadores, ya maduros, y poder ponerlo y jugar, y poder sacar resultados. En esa época estaba el Barbie, estaba... Estaba el Barbie, estaba Verdugo, estaba Camello Soto, la defensa era Camello Soto, Herrera jugaba por un lado, Riasco jugaba por el otro lado, jugaba Cuero, jugaba el Mudo Torres, el Mudo Torres, el Mudo Torres. Y llegas a ese equipo, y él te dice, ¿cómo te dijo que no? ¿Cómo fue ese momento? A ver, porque hacíamos fútbol, y entonces para hacer fútbol, era muy terrible, era terrible, porque si eso le pegaban a los profesionales, ¿cómo serían los de la reserva? Imagínate. Entonces eran terribles, pero que era Verdugo, Soto, Herrera, arriba, eso pegaban demasiado, pegaban demasiado, entonces uno para jugar era difícil, porque con ellos no podía jugar, uno hacía fútbol a veces con la profesional, pero era muy difícil, y el técnico no le interesaba, o no hacía respetar a los chicos, y entonces, y el otro lío era porque entrenábamos en la base, ahí en Cali, en la base de área, entonces había una bucetica pequeña, entonces la buceta era muy pequeña, entonces si uno terminaba primero los entrenamientos, tenía que pararse un poquito, y esperar que subieran los profesionales, se sentaran, y uno hice después parado. Estamos con el gran Willito Ortiz, en la cancha, vamos a ir a un corte, y cuando volvamos, vamos a seguir con esta entrevista especial, con uno de los grandes que ha dado el fútbol, para muchos fútbol mundial. Con el gran Willito Ortiz en la cancha, profe usted va de Girardot a Cali, le dicen que no, se prueba en el América, le dicen que no, usted en algún momento no pensó, no pues, si no serví para el América, ¿no sirvo para esto? No, 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 no pensé, no, yo seguí insistiendo, yo era como la cucaracha, eso, me sacan y iba para adentro, otra vez para adentro, entonces, de ahí yo fui a Pereira, a Pereira, me fui a Pereira, había unos paisanos allá, y yo, yo dije, no, yo me voy a Pereira, y cogíme mi cajita, el cartón, y me fui a Pereira, andaba con una cajita, sí, porque no había maleta, no había maleta, había una maleta que me había prestado el cura, y una cajita, entonces, andaba con la maleta y la cajita, entonces, con esa me fui a Pereira, me fui a Pereira, a probar la posibilidad allá, porque había unos paisanos, jugando en Pereira, y entonces, yo hablé con ellos, porque estaba, estaba Klinger, estaba, los, Gustavo Solano, y estaba, otro jugador, Cortés, que eran de Tumaco, entonces, yo fui a hablar con ellos, y ellos me dieron, listo, aquí hablamos con los dirigentes, y que te probaran, a ver qué pasaba, y así fue, yo llegué a Pereira, me ubicaron en una casa, que había ahí, en esos momentos, donde estaban todos los, 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 los paisanos, y, hablaron con el entrenador, en esa, en esos momentos, era Cueso el entrenador allí, y empecé a entrenar, y me llevaron a un partido, donde jugó Pereira Caldas, me metieron por ahí, 20, 15 minutos, y, a esa edad, yo tenía como 18 años, y ya estaba incursionando, en el fútbol profesional, y, pero era un partido amistoso, que me metieron, para mirar, si tenía las condiciones, a ver si me podían dejar, y que pasó profe, no, me dijeron que no, me dijeron que no, me dijeron que no, me dijeron que no, yo dije, hijo de máquina, y ahora que hago, y ahora que hago, entonces, yo dije, no, en Armenia, está otro paisano, era Luis Bolaño, y era una excelente persona, Luis Bolaño, y entonces, yo, yo voy hasta Pereira, entonces, me puse a, entre los jugadores, a hacer una coleta, venga, regáleme para el pasaje, para ir de aquí a, a Armenia, a probarme allá, bueno, así me ayudaron, y me fui a Armenia, y me fui allá, pero allá no me dejaron probar, estuve ahí intentando, no me dieron la oportunidad, de probarme, y cuando estaba ahí en Armenia, entonces, había el, el presidente del comité olímpico, de aquí de Tumaco, me llamó, y entonces, me dijo que se iban a hacer uno, un cuadrangular, acá en Tumaco, y querían que yo viniera, a reforzar a la selección Tumaco, entonces, no, listo, yo me, yo me, yo me voy para Tumaco, entonces, entonces, lo que hice fue devolverme a Armenia, a Cali, y de Cali, irme en un vuelo, que iba el Deportivo Cali, a participar, en este cuadrangular, resulta que, el presidente, era don Diomé Deportilla, en esos momentos, y era muy hincha del Cali, y él me recomendó al Cali, que me vieran en el Cali, pero el Cali, era el equipo más organizado, tenía divisiones inferiores, tenía un equipo, que se llamaba, creo que el Deportivo Buga, o jugaba en Buga, que jugaba en Buga, en esa época, pero, no le pararon bola, a don Diomé Deportilla, realmente era la cucaracha, no le pararon bola, y estando en el cuadrangular, entonces, vino Millonario, vino el Cali, vino la selección Buenaventura, y la selección Tumaco, entonces, en ese cuadrangular, me destaque, y se destacó el adiós Vázquez, por Tumaco, entonces, los jugadores a mirar, eran los de Tumaco, y los de Buenaventura, entonces, don Jaime Arroyave, nos vio, a Eladio Vázquez, y a mí, y nos propuso, que fuéramos a Bogotá, a Millonarios, creo que él llamó, al médico Choa, y le pidió la autorización, para poder nosotros, viajar a Bogotá, a Millonarios, y nace, la leyenda, en Millonarios, en Millonarios, donde te creyeron, sí, y también, yo creo que, cuando llegué allá, yo creo que, ese trayecto que hice, creo que me ayudó, a madurar también, a madurar, yo creo que maduré, en ese trayecto, y me hice, más jugador de fútbol, más serio, más responsable, sabía que esa era, mi última oportunidad, y tenía que lucharla, por eso, entonces, escucha, yo cuando llegué a Bogotá, eso parecía, un policía nuevo, eso corría, como un quemado, pero como un berraco, y con qué nómina, te contaste de Millonarios, Willy, a ver, en Millonarios, había una nómina, jugaba, Villano, que era argentino, jugaba central, los arqueros eran, Zenén Mosquera, Otoniel Quintana, jugaban, de marcador, derecho, Hernández, jugaba, de marcador, izquierdo, el Toto Rubio, jugaba, el otro central, el Chonto Gaviria, jugaba, Segrera, jugaba, trajeron a Comezaña, del Uruguay, para acá, para ese equipo, en esos años, y, los delanteros, eran, la Besi, y Zubiak, en esos momentos, era un equispazo, era un equispazo, pero yo entonces, yo era el que alternaba, estaba en la posibilidad de entrar, pero en esos momentos, a, a la Besi, no le iba muy bien, que era el puntero derecho, y yo no jugaba, de puntero derecho, yo jugaba, de, de volante 10, o media punta, que le llaman, jugaba de media punta, o sea, que te convierte en delantero, entonces, el médico, Ochoa, me dice, mire, no está a la Besi, no está rindiendo, él se va del club, estamos probando, a uno que juegue, por el costado, por el de puntero derecho, y él me dijo, tú te, te, te le mides a eso, te le mides a jugar, le dije, aunque sea de arquero, usted no va a poner, si me mete de arquero, ahí voy y pruebo, entonces, me probó, de, de puntero derecho, ahí nace una leyenda, pero, ¿cómo se llega al Deportivo Cali? Al Cali, a ver, el Cali, eh, Don Alex Corallé, porque era, una persona que sabía mucho de fútbol, resulta que, América queda campeón en el 79, sí, entonces, eh, Don Alex quería, tener como un, o sea, una noticia bomba, o una noticia importante, para que, el América no siguiera siendo tan, tan, tan importante en la ciudad, sino que, el Cali volviera a retomar, como ese liderazgo, entonces, él se va a Bogotá, se va con un maletín, va con el dinero, creo que habla con el presidente de, de millonarios, y el presidente de millonarios, hace la transacción, y la hace en un apartamento, la hacen en un apartamento, a mí me llaman, cuando me llamaron, me dijeron, usted ya está vendido, al Deportivo Cali, el pase, ya son dueños de ellos, usted tiene que ir a Cali, a arreglar su contrato, y el porcentaje, aquí no hay porcentaje, no hay nada, entonces, al tipo le dieron, yo conocí la cifra, yo conocí la cifra, claro, fueron 15 millones, no, 13 millones de pesos, 13 millones, 13 millones de pesos, le dieron en esa época, y no apareció ningún billetico, para Willy, para mí no me dieron, ni un peso, no me dieron ni un peso, y se hizo esa transacción, y vine para el Deportivo Cali, y fue la noticia, bomba, fue la bomba, y eso es lo que quería, don Ale Corallé, él es solo el que quería, él quería un impacto importante, Willy, hiciste goles espectaculares, pero los dos al Pato Fillol, ¿qué significaron? No, yo creo que, eso fueron, no tanto el que se hizo en Cali, más por la forma como se hizo, fue el que se hizo, el que le hice a River, allá en Buenos Aires, en el Monumental, ese fue más importante, porque la jugada, es saliendo desde la mitad del campo, en velocidad, driblando rivales, ganando en velocidad, driblando al arquero, ¿quién era el que iba detrás, a cogerte y no te alcanzaba, era pasarela o? Era pasarela el que iba atrás, pero entonces, era tan rápido, que él me alcanzó a agarrar la camisa, y yo le di un golpe, con la mano, y me suelta la camisa, y yo sigo, enfrento al arquero, y lo driblo, y hago el gol, pero no se pudieron ganar títulos, con el Cali, no, no pudimos, llegamos a ser segundos, pero no pudimos ganar títulos, no se pudo ganar títulos, llega la América, en otra noticia bomba, y de escándalo, Willy, sí, sí, porque pidieron mucho más dinero, o sea, pidieron dinero, pidieron, creo que pidieron como 60 millones de pesos, ahí sí recibió el porcentaje, tampoco recibió el porcentaje, porque, porque, porque se hizo una transacción, porque ellos dijeron, no, es que hicimos una transacción, hicieron canje, porque nosotros fuimos, yo fui con el ballenato agudelo, su ballenato agudelo, en esa época, fuimos los dos al Deportivo Cali, y el canje, ¿por quién era? ¿Quién llegaba, quién llegaba, a la ciudad, pero no llegó, en esos momentos, el canje no, no, no se hizo, sino que creo que se hizo después, creo que por sape, por sape, ah, te dijeron que había, que no era un billete, sino un canje, pero costó 60 pesos, pero nunca apareció los 60 pesos, no, se los dieron al Cali, pero a mí no me apareció el porcentaje, no, Willy, espérame, guárdame, hay un pedazo, vamos ahí, ya volvemos, estamos con el gran Willington Ortiz, aquí en la cancha. Willington, transferencia de transferencia, tres importantes, sin ver un peso, sin ver un peso, sin ver un peso, no vi un peso, pero llegas al Gran América, y comienza ahí, el pentacampeonato, la gran historia de esa América, ¿cómo fue eso, Willy? A ver, se logra armar un equipo muy fuerte, muy bueno, el médico Ochoa fue importante en eso, porque, porque era el líder de esos grupos, y contrata unos buenos equipos, los prepara físicamente muy bien, y hace posible que el equipo llegue a ganar todos esos títulos, pero es que el problema, o la, o el paso final, no era tanto los títulos colombianos, sino que era la Copa Libertadores, lo internacional, era lo internacional, era la Copa Libertadores, y ese equipo se armaba cada año, era para ganar la Copa Libertadores, ¿por qué en América no se ganó la Copa Libertadores? Mire, yo creo que no eran las cosas para la América, o sea, o no era el momento para que la América sea campeón de Copa Libertadores, porque se intentó de todas las maneras y de todas las formas, porque un equipo que llega tres, cuatro veces a una final, y hay otros equipos que llegan una vez, y por penalti, ¡pum!, salen, y a América le tocó, por penalti, le tocó, en la cancha, le tocó, por partido extra, le tocó en un momento que el reglamento decía que había que jugar un partido extra, no, no, había que jugarse tres partidos, tres partidos, porque se jugaba uno en Cali, nos tocó uno en Cali, nos tocó uno en Montevideo, y el otro en Santiago, y Santiago, con esa final terrible, con esa final terrible, que es la más dolorosa, es la que más nos lastimó a todos, esa fue la que más nos lastimó a todos, que fue contra, Peñarol, contra Peñarol, con ese gol que hizo este muchacho, Aguirre, Aguirre, era que esa era mi última Copa Libertadores, era el gran momento, era el gran momento, y yo me pensaba retirar siendo campeón de Copa Libertadores, ese era mi anhelo y era mi sueño, y no se pudo dar. O sea que te fuiste con dolor, claro, claro, me fui con dolor, claro, me fui con dolor, el guayabo que iba a irse, y además no haber logrado, la Copa Libertadores, que era, o sea, que nosotros logramos desde el año 83, soñando con eso. Willy Torino, ir a un mundial, pero no me dolió tanto, no ir a un mundial, como lo de Copa Libertadores, no me dolió tanto, no me dolió tanto, porque, con América, para llegar a ser campeón, estaba mucho más cerca, con la selección, para ir a los mundiales, era un poquito más complicado, era más difícil, no estaba tan cerca, como si la tuvimos tan cerca con el América. No, en esa época, también en Sudamérica, volaba Brasil, volaba Argentina, volaba Uruguay, había muchos equipos muy fuertes. Y Colombia se sentía chico. Y Colombia era de los equipos chicos, era, era, apenas empezamos un proceso, para llegar a ser un equipo reconocido y importante, como es ahora. Willy Torino, ¿el país te reconoció, o por un momento Colombia te lastimó? No, me reconoció, siempre me reconoció, me reconoció, siempre lo que hacía, la dedicación, el esfuerzo, que hacía, por, por, primero en los clubes, y segundo en la selección Colombia. Se me quedando de Willy, la número uno, ¿qué dijo el viejo, cuando ya eras el gran Wilito Nortiz? Ah, no, mi papá, me, me, me decía, oh, bueno, el fútbol si sirve, ¿no? Por ahí era, por ahí era. El fútbol si sirve, ¿no? Tuve que convencerlo, tuve que convencerlo, para él darse cuenta, después, que el fútbol si era importante, y si era parte de mi vida, y era algo que, que nos cambió a todo, la calidad de vida. A todos nos cambió la calidad de vida, a todos, porque me cambió a mí, y a mi familia también. Y cambió a Tumaco. Y a todos, no, y claro, bueno, aunque los tumaqueños no los reconozcan, pero, pero sí. Cambió a Tumaco. Por lo menos, por lo menos que lo conozcan, y tenga una referencia, a Tumaco tiene una referencia, que es Wilito Nortiz. Wilito Nortiz. Hay otra que me nace en este momento, ¿no tuviste balón de niño? ¿Cuándo tuviste un balón propio? ¿Un balón propio? No, porque cuando entrenaba, tampoco era mío, pero, pero un balón propio, claro, porque todos eran del equipo. Un balón propio, hubo un momento que se hizo, el balón del viejo Willy. ¿El balón del viejo Willy? Claro, reconocido. Un balón, un reconocido, se hizo, se vendió, a los niños les gustaba mucho, los de esa generación, se han dado cuenta que ese balón fue importante, porque eso salió para un diciembre, y casi todos los niños querían el balón del viejo Willy. Querían el balón del viejo Willy, por Dios. Y ahí tuvo un balón. ¿A qué arquero tenía de hijo? No, pero no, no tanto de hijo, no podemos decir que había un arquero de hijo, pero sí me acuerdo que en mi debut hice tres goles. No. En mi debut, en el fútbol colombiano. Sí. O sea, yo, a mí me, 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 me llevaron a un partido amistoso que se hacía en esos momentos, en un enero, hice el gol para ganar el partido con Internacional de Porto Alegre, pero después en febrero empezaba a finales, de febrero empezó el torneo, y yo fui titular, porque en esos momentos tuve también la suerte que había la copiña en Brasil, y de millonarios llevaron a varios jugadores, entonces a los jóvenes que venían nos dio la oportunidad, entonces en ese primer partido lo jugamos en Santa Marta contra el Unión Magdalena, y metí tres goles, le hice a De Luque, a De Luque, a Jaime De Luque, le hice a Jaime De Luque tres goles, listico, tres goles, pero listo, entonces, pero entonces, bueno, yo ni le paraba bola a eso, no, o sea, ni le paraba bola, lo importante que era ir a Santa Marta a un pelado de 19 años, y en su primer partido meter tres goles, yo no le paraba bola, no, no entendía, no entendía la magnitud de lo que había hecho, no lo entendía, no lo entendía, porque para debutar uno y hacer tres goles, pues pucha, eso es eso. Ya estamos hablando de nivel, hombre. Claro, claro, eso es eso. bonito, quiero finalizar con esta pregunta, ¿para usted qué es el fútbol? A ver, el fútbol para mí es lo más lindo que hay, es el espectáculo más lindo que hay, y para mí yo creo que le debo muchísimo al fútbol, y le debo muchísimo a la pelota, hizo que una familia cambiara, y cambiara su condición de vida, y hizo que un ser humano se preparara, se capacitara, y fuera importante para la sociedad. Maestro, ha sido un placer. No, a usted, gracias por la entrevista, y pues como estamos en esto, tan lindo, tan hermoso, hay que tirar playa, hay que ir al mar, hay que estar contento y estar feliz, porque aquí se pasa contento y se pasa muy feliz, y muy tranquilo. Desde Tubaco, este especial para en la cancha, con el gran Willington Ortiz. ¡Gracias! 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 Gracias.